...de llegar Jorge Quiroga para viajar a La Paz. García Mesa cuando creo que ni había nacido Luis Percamacho, cuando había el gobierno de García Mesa. Mire, el señor Evo Morales debe entender que Bolivia es de todos los bolivianos. Lo que ha hecho ayer es una vejación inaceptable. Y lo digo como un muchacho de Cochabamba que llegó y creció en Santa Cruz, que defendió los colores de Santa Cruz... ...y que tengo cuatro hijos nacidos en La Paz y que he estado hasta en la punta del Illimán. Y todo Bolivia, estamos yendo para allá y Bolivia es de los bolivianos. Y si uno puede entrar como boliviano a Caracas a criticar a Maduro... ...bueno, de Cuba me expulsaron, pero a La Paz podemos entrar todos los bolivianos sin distinción alguna. Y lo que ha hecho es una vejación enorme, por si acaso aquí está mi carnet sacado en Santa Cruz. Gracias, profesor Carrera, profesor Molina, mi carnet de Santa Cruz. Ahora, ¿qué me va a tomar allá en la ciudad de La Paz, por favor? Mire, lo primero es garantizar y asegurar el libre tránsito de todos los bolivianos. Es inadmisible que Evo Morales esté haciendo algo que solo hace Maduro en Venezuela... ...o que hace su jefe Raúl Castro, el dictador cuasinonagenario, gerontocrático en Cuba. Está bien que te deporten de Cuba, como me lo hicieron, pero a Venezuela pudo entrar. A Juan Guaidó no lo dejan tomar vuelos locales en Venezuela. Y Evo Morales quiere rebasar a su jefe, capataz Nicolás Maduro. Lo primero, hoy día, es garantizar que todo el mundo pueda transitar. Se va a garantizar su llegada a la paz. ¿Y por qué no lo hizo el otro día? Este ministro es un bellaco hablando de rebasado. A mí el cuento de rebasado no me lo cuentan. Mandaron el 2008, 2009, dos veces a quemar mi casa. Y te dicen, bueno, nos van a rebasar. Nunca salí, nos mandaban a linchar en el Congreso. El cuentito de rebasado lo conocemos. Ayer, Evo, ¿no te da vergüenza? El señor Pablo Gutiérrez, chileno, funcionario de la OEA, estaba ahí para agredir a Camacho. Le recibamos a Camacho. Gracias. Un carnet de la presa ahí abajo, no sé quién será. Oye, Nuria, está llegando Pedraza, Pedraza, Pedraza. Unidad a la vicepresidenta de la comunidad ciudadana, Gustavo Pedraza. Vamos a escuchar sus palabras. Al parecer van a acompañar al presidente del Comité Cívico. La libertad. La unidad es la única garantía para la victoria. Y estamos mostrando que así estamos en esta lucha. ¿Qué acciones se van a tomar en la ciudad de la paz? Vamos a llegar a la paz primero. Vamos a pacíficamente hacer una manifestación como corresponde. Estos son derechos elementales que debemos respetar y que el Estado tiene que proteger. El derecho a la libertad para caminar, para transitar. Y en ese sentido esperamos que no haya ningún bloqueo en el alto, como fue el de ayer. Como el vergonzoso acto de discriminación que hubo ayer. Esperamos que todo esté libre de dar el... Bueno, ahí está. Es claro, es claro que no hay una garantía total para lo que vamos a hacer. Primero, el Estado, el Ministerio de Gobierno tiene la obligación de garantizar, de garantizar la integridad física, de proteger nuestros derechos. Nosotros somos ciudadanos, no porque seamos de oposición nos van a dejar en manos de las hordas para que seamos afectados físicamente. El Ministerio de Gobierno, por ley, por Constitución, tiene que garantizar la integridad física y el derecho a la protesta social. La protesta social es un derecho legítimo que está en la Constitución. Por lo tanto, la obligación del gobierno es garantizar que nuestro derecho sea ejercido libremente y esperamos que así sea. Muchas gracias. Muchas gracias. Palabras del candidato a la vicepresidencia por Comunidad Ciudadana que va a acompañar al presidente cívico en este viaje a la ciudad de La Paz. El ex presidente, también Jorge Quiroga, hará lo propio en este recorrido. Y el diputado Tomás Monasterio, que acompañarán al presidente del Comité Cívico a su llegada a La Paz. Entonces, lo que piden todas las autoridades es la unidad y que se permita llegar a esta autoridad cívica a la sede de gobierno para poder participar del cabildo que se tiene previsto para horas de la tarde. En este momento van a hacer su check-in en la aerolínea que los va a transportar hasta la sede de gobierno. Estamos apreciando en imágenes lo que está aconteciendo en este momento. El expresidente Jorge Quiroga también hará lo propio. Y se alistan también otras autoridades para acompañar al líder cívico que en las últimas horas ha mencionado que él continuará yendo a La Paz las veces que sea necesario. Que primero cansará al gobierno antes de que se canse él para lograr el cometido que tiene que pedir la renuncia del presidente Morales a través de una carta que ha sido redactada y leída en un cabildo días atrás. En este momento estamos también a la espera del presidente cívico. Hay mucha expectativa en el aeropuerto Virubiru, donde se tiene previsto salga a las 15 horas debido a que el vuelo ha tenido un retraso porque supuestamente ha caído un granizo, granizada, perdón, en el aeropuerto del Alto. Esto habría retrasado el vuelo que se tenía previsto en primera instancia para las 14.35 horas. El diputado Tomás Monasterios también acompañará a esta comitiva. Vamos a intentar conversar nosotros con él en este momento para que nos dé su impresión en torno a esta información que se va desarrollando en este momento. Vamos a intentar abordarlo. Está en este momento dando algunas declaraciones. Acompaña al presidente cívico en la ciudad de La Paz.